Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este set de noticias. Mark Maddows podría estar cooperando con el Departamento de Justicia. ¿Qué consecuencias podría tener para Donald Trump? Pues te contamos amigos, que la exfiscal federal Joyce Vance ha compartido su opinión sobre el comportamiento de Mark Maddows, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca. Según Vance, su comportamiento reciente indica que podría estar cooperando con el Departamento de Justicia. A pesar de que el comportamiento pasado de Maddows relacionado con otras investigaciones de Trump podría indicar que su cooperación no es una certeza, Vance cree que el comportamiento de Maddows es consistente con el de un testigo que ha decidido cooperar. Esta noticia ha sido objeto de debate en los últimos días y ha generado gran expectativa entre la población. Muchas personas están ansiosas por conocer más detalles sobre el caso, mientras que otras se preguntan cuál será el desenlace final. Sin embargo, más allá de la incertidumbre que pueda generar este caso, es importante destacar la labor de los fiscales federales en la búsqueda de la verdad y la justicia. Su trabajo es fundamental para garantizar que se respete la ley y que se castigue a quienes han cometido delitos. En este sentido, es crucial que se respete el debido proceso y que se garantice la presunción de inocencia. Todos los acusados tienen derecho a defenderse y a ser juzgados de acuerdo con la ley. Más nos preguntamos mis patriotas, ¿no será esto otra cacería de brujas? Amigos, en esta otra noticia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una visita sorpresa a Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano, Beloudimir Zelensky, en un acto de solidaridad con el país que ha sufrido la usurpación rusa desde 2014. A pesar de las sirenas de las agresiones aéreas que sonaban en todo el país, Biden caminó por las calles de la ciudad y visitó el monasterio de las Cúpulas Doradas de San Miguel, donde se encuentra un muro conmemorativo dedicado a los fallecidos en la lucha contra las tropas rusas. Biden confirmó su visita en su canal oficial de Twitter, destacando el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la democracia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. El presidente también señaló que durante el último año, Estados Unidos ha creado una coalición de naciones para ayudar a defender a Ucrania con apoyo militar, económico y humanitario sin precedentes. Esta ayuda perdurará, aseguró Biden. Patriotas, la presencia del presidente estadounidense en Kiev es una señal clara de solidaridad y apoyo para el pueblo ucraniano en un momento difícil. A pesar de los riesgos de seguridad, Biden se unió a las autoridades ucranianas para reafirmar su compromiso con la paz, la democracia y la justicia en la región. La visita del presidente estadounidense es un recordatorio del papel importante que los líderes pueden desempeñar para promover la estabilidad y la seguridad en el mundo. Y es aquí donde más de uno mis patriotas se pregunta, ¿qué es más importante y urgente? Los problemas de otros países o los problemas internos, como lo ha acontecido hace poco en Oaio. Sigamos con esta otra noticia mis amigos, ya que, Bakhmut, podría inclinar la balanza en el conflicto de Ucrania contra Rusia. La situación en Bakhmut es tensa, pero también importante. Esta pequeña ciudad industrial puede decidir quién gana el conflicto de Ucrania. La batalla por esta ciudad se ha prolongado durante meses, y ahora se acerca a un punto de inflexión. Los enfrentamientos se están intensificando, pero, ¿por qué es Bakhmut tan crítica para el conflicto? La respuesta es simple, Rusia y las fuerzas ucranianas se han involucrado en una feroz batalla en esta ciudad desde hace meses. Moscú está obsesionado con apoderarse de las regiones orientales de Ucrania, Denetsk y Luansk, conocidas como Danbas, un objetivo declarado por el presidente ruso, Vladimir Putin. La obsesión por Bakhmut ha sido costosa para ambas partes, con un alto número de bajas de tropas ucranianas y rusas desde que comenzó la usurpación rusa hace casi un año. Se cree que el número de bajas y heridos es al menos de 100.000 soldados ucranianos. Un alto oficial militar ucraniano afirmó en diciembre que entre 50 y 100 soldados rusos fallecieron, diariamente en el intento de tomar la ciudad. Bakhmut, que antes del conflicto tenía una población de 70.000 habitantes, ahora es una sombra de lo que fue. El 90% de los residentes han huido, y los pocos miles que siguen están sujetos a la crueldad y las constantes hostilidades. Pero a pesar de la tristeza y el dolor que esta guerra ha causado en Bakhmut, la ciudad también tiene una importancia estratégica que no se puede ignorar. Si Ucrania logra mantener la ciudad y defenderla de las hostilidades rusas, podría darle una ventaja. Por otro lado, si Rusia logra capturar la ciudad, podría marcar un punto de inflexión y llevar a una victoria decisiva el conflicto. Así que la disputa por Bakhmut es crucial. En este pequeño rincón del mundo, el conflicto de Ucrania podría decidirse. Esperamos que se llegue a un acuerdo pacífico para detener la violencia y el dolor en esta ciudad y en todo el país. La paz y la seguridad son lo que todos deseamos para Bakhmut y para el mundo. Y esto todavía no acaba, ya que en relación amigos a la noticia anterior, te contamos que China podría desencadenar un verdadero conflicto mundial, advierten expertos. Pues, en los últimos días, la tensión mundial ha aumentado a medida que los informes sobre la posible implicación de China en el conflicto entre Rusia y Ucrania han salido a la luz. La advertencia del columnista del New York Times, Thomas Friedman, sobre la posibilidad de que China pueda llevar el conflicto a un verdadero conflicto mundial, ha llevado a muchos a preocuparse por las graves consecuencias que esto podría tener para el mundo. Mis amigos, esto es muy serio, ya que la participación de China en el conflicto también es una preocupación importante para Taiwán. Si Occidente pudiera derrotar a Rusia, China podría sentirse amenazada y tomar medidas agresivas contra Taiwán. Esto podría desencadenar una cadena de eventos peligrosos que podrían llevar a un verdadero conflicto mundial. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha advertido a China sobre las graves consecuencias de apoyar a Rusia en su conflicto contra Ucrania, y ha compartido información que indica que China está considerando seriamente brindar asistencia letal a Rusia. Es importante que China y Rusia comprendan que su comportamiento irresponsable y agresivo solo llevará a un mayor conflicto y sufrimiento para todos. Esperemos que los líderes mundiales trabajen juntos para encontrar una solución pacífica a este conflicto y eviten una escalada peligrosa que podría desencadenar una destrucción del mundo. Es esencial que todas las partes involucradas se comporten de manera responsable y trabajen juntas para garantizar la estabilidad y la paz en todo el planeta Tierra. Muchas gracias por acompañarnos en este noticiero. Ha sido un placer informarles sobre los acontecimientos más relevantes del momento. Esperamos que les haya sido útil y les recordamos que estaremos aquí más tarde, dispuestos a seguir brindándoles la mejor información. Y si es la primera vez que estás con nosotros, te recomendamos que actives la campanita, para que estés actualizado en todos los acontecimientos de Estados Unidos de América y del mundo. Les deseamos un excelente día, Dios los bendiga a todos.